Bien, buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad programada por la coordinación del área de antropología de la Escuela de Historia. El día de hoy nos ha convocado la realización de una entrevista a la colega Dalila Gaitán Lara. Dalila Gaitán es profesora e investigadora de la Escuela de Historia con quien realizaremos una entrevista relacionada con la experiencia de las prácticas antropológicas de mil novecientos noventa y tres al año dos mil. Con con esta entrevista damos continuidad a un ejercicio de recuperación crítica de las experiencias de prácticas antropológicas que se han venido realizando en el contexto de la licenciatura del área de antropología. Un primer evento fue realizado el dieciséis de marzo en el cual participaron estudiantes y profesores de prácticas que hacen parte de la actual etapa de prácticas antropológicas. que un ejercicio que lo que pretende es formar antropólogos y antropólogas en las artes del ejercicio de investigación antropológica. Este evento pueden encontrarlo en nuestro canal de youtube de la coordinación antropología USAC al cual les invitamos también a suscribirse. Bien, Dalila Gaitán como decía es antropóloga por la Escuela de Historia con estudios de historia y antropología social en esta escuela y en la Universidad París 8 en el programa Guatemala. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas desde mil novecientos noventa y uno y profesora en el curso de etnografía de Guatemala II de la licenciatura de antropología. A lo largo de estos años Dalila ha investigado una diversidad de temáticas tales como identidad, religiosidad popular, cofradías, tradición oral, género, conflicto de tierras. Entre sus investigaciones recientes se encuentran Chinautla 2018, trabajo doméstico femenino, caracterización de mujeres enteadas domésticas en Santa Cruz, Chinautla 2019, las cofradías de Santa Cruz, Chinautla, vigencia sociocultural y transformaciones siglo XXI, esto en el 2020, estrategias de sobrevivencia de las empleadas domésticas de Chinautla en época de pandemia por COVID-19 en el 2021 y actualmente está trabajando las dinámicas económicas y sociales del trabajo informal, el caso de las trabajadoras de la construcción de Santa Cruz, Chinautla. Y con relación al tema específico que nos convoca, Dalila fue coordinadora de prácticas antropológicas del área de antropología en la Escuela de Historia de 1993 al año 2000. Bien, bienvenida Dalila. Buena tarde. Tuvimos una dificultad con Dalila, ya viene de vuelta. Bien, agradecemos por supuesto la presencia y participación de cada una de las personas que nos están observando desde Facebook Live. Ya está Dalila nuevamente acá con nosotros. Bienvenida Dalila, buenas tardes. Gracias Mario, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener esta plática y poder dar a conocer un poco de lo relacionado con las prácticas de los años noventas. Es una buena oportunidad para traer a nuestra memoria muchos momentos importantes de la antropología y en particular de las prácticas. Gracias. Dalila, es probable que tengas un poco de dificultad en tu audio, te escucho relativamente poco. Bueno, ahorita le te digo lo mismo. Muy bien. Si pudieras hablar nuevamente, te agradecería. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Bienvenida Dalila. Muy bien. Buena tarde Mario, gracias por esta oportunidad de poder conversar, tener este acercamiento a las prácticas de los años noventa. Creo que es una bonita oportunidad para traer a nuestra memoria esos gratos recuerdos y las vivencias, tanto para los que hicimos la práctica como, bueno, en mi caso, como coordinadora de las prácticas. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad que nos da de podernos expresar y de poder compartir nuestras ideas. Creo que es un ejercicio necesario. Entonces, agradezco nuevamente esa intención que has tenido y esa referencia. Gracias Mario. Muchas gracias a ti, Dalila, por haber citado esta entrevista. Cuéntanos en términos introductorios sobre tu experiencia a cargo precisamente de estas prácticas antropológicas durante este periodo del 93 al año 2000. ¿Cuáles eran, fueron sus características particulares, sus orientaciones principales, entre otros asuntos? Para que los compañeros y el público sepan, verdad, las prácticas de antropología constituyeron desde el inicio actividades de investigación en la que los estudiantes pudieron poner en práctica los conocimientos teóricos y también metodológicos adquiridos durante su formación como antropólogos. Esto lo podían hacer a través de estudio de temáticas y problemáticas, tanto económicas, sociales, políticas, culturales. Eran las prácticas en ese tiempo dirigidas a estudiantes según los que hayan aprobado los tres quintos de la carrera o también los que ya habían cerrado pensum. Estas también tenían una modalidad que era que podían ser elegidas por los propios estudiantes. Entonces, según sus intereses personales. Igual tenían la libertad de hacer elección de las áreas donde querían trabajar. También se implementaron en el área de antropología a partir del segundo semestre de 1986 durante la coordinación de la licenciada Olga Pérez Molina y el primer coordinador de prácticas fue el licenciado Guillermo Pedrón y Donet. Era un antropólogo argentino que se incorporó también a la escuela de historia como antropólogo. Entonces, luego, por otras circunstancias, él se fue de la escuela y quedaron las horas de coordinación. Entonces, hubo una oposición y yo me metí a las horas de la práctica y a partir de 1994 yo empecé a coordinarlas. También es importante aclarar que el programa de práctica, porque se hizo un programa, se desarrollaba en tres etapas. Una era de una implementación teórica y la otra era de trabajo de campo y la entrega era el informe final. La primera era una capacitación teórico-metodológica que comenzaba en los primeros meses del año, porque generalmente los estudiantes eran contratados once meses de marzo a diciembre. Entonces, esa primera etapa se les daba inducción teórica y metodológica y a partir ya del segundo semestre del año en junio ya se comenzaba a hacer trabajo de campo. Entonces, el estudiante también presentaba un informe mensual sobre sus actividades y era entregado a la coordinación. Entonces, es interesante también cómo había una vinculación entre el área, la dirección, el instituto de investigaciones y los estudiantes. Entonces, había una formalidad en ese sentido, porque las prácticas eran también de investigación. Hay varios programas de prácticas muy completos donde están los objetivos, las actividades, la metodología, así como la evaluación y la ponderación de los de los de las prácticas. Cada uno de los aspectos que los estudiantes desarrollaban. Uno de los objetivos principales que regían las prácticas era la proyección de la Universidad de San Carlos en las diferentes comunidades del país a través del estudio científico de la realidad nacional desde la antropología y también pretendía como finalidad tener un acercamiento a la realidad de las comunidades rurales del país y al conocimiento de los procesos y o problemáticas a estudiar. Para algunos estudiantes, este constituyó un primer acercamiento intensivo, digamos, al campo, aunque afortunadamente muchos profesores de aquella época nos hacían ir al campo a hacer pequeñas investigaciones sobre los cursos que impartían. Entonces, recuerdo especialmente al licenciado Celso Lara, que nos mandaba en antropología, la religión o en las teorías del folclor, hacer trabajo de campo. Entonces, eran como nuestros primeros acercamientos a hacer un trabajo de campo. También, posteriormente, Carlos René García Escobar, que es un colega de mi promoción, que también asumió como docente en la escuela, que nos mandaba a los estudiantes y así otros profesores que también tenían, digamos, el propósito de acercarnos a hacer trabajo de campo. La finalidad de las prácticas era que la experiencia investigativa sirviera de incentivo para que los estudiantes se motivaran y profundizaran las problemáticas trabajadas en el campo para que constituyeran una primera aproximación para la elaboración de su tesis de grado. Entonces, eso era una finalidad, que el estudiante convirtiera esa práctica o ese tema que había trabajado en su propia tesis y que se graduara, digamos, después de esa experiencia. Para algunos estudiantes, esto fue una realidad. Y muchos estudiantes, practicantes, retomaron en sus tesis los temas trabajados en la práctica o incluso en las áreas geográficas, aunque no fuera el mismo tema. Y tenemos algunos ejemplos. Los quiero nombrar porque tal vez muchos ya no los conocen porque esto ya hace varios años. Oneida Aguilar, por ejemplo, trabajó su tesis en el mismo lugar y el mismo tema, ¿verdad?, de su investigación de práctica. Otra fue Alba Cecilia Mérida, que trabajó con mujeres y ella continuó con ese trabajo y lo convirtió en tesis. También Henry Mayhan, que fue un antropólogo que desafortunadamente ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero también él se graduó en el lugar donde hizo la práctica y con ese mismo tema. También está Claudia Quinto, Sergio Sandoval, Oscar Israel Tabico, también es otro antropólogo muy querido y valioso que ya no está tampoco con nosotros. Está Oscar Valdés y también Virgilio Reyes y yo, digamos, soy un ejemplo también porque yo seguí trabajando después en mi tesis en el lugar donde hice la práctica. Entonces, son antecedentes que nos sirvieron como para conocer la región, hacer contactos, poder hacer un trabajo más, digamos, más sistemático en relación a los temas que habíamos trabajado en la práctica. Lamentablemente, las prácticas duraron unos años, ya que el consejo directivo de la escuela decidió suprimir las plazas de ayudantes de cátedra para los estudiantes no solo de antropología, sino de historia, a partir del 2001. A raíz de eso, se solicitó a los coordinadores de prácticas la elaboración de una propuesta de reglamento para la nueva modalidad, tomando en cuenta que fueran de carácter obligatorio. Y se proponía que fuera una práctica inicial, una intermedia y una final. Y después de esto, hubo muchas propuestas en diferentes momentos de la carrera de hacer un reglamento de prácticas. Y la última se planteó en el proceso general de reestructura de la escuela, que duró aproximadamente 10 años. Entonces, esta, digamos, en síntesis es toda un poco la historia de esos primeros momentos de la práctica antropológica. Gracias, Dalila. Sí, efectivamente, mi paso por la escuela y mi calidad de estudiante, efectivamente, yo fui uno de los afortunados de haber contado con ese programa, porque efectivamente, como tú bien nos cuentas, los estudiantes teníamos la posibilidad de participar en un concurso de oposición y de salir favorecidos. La escuela nos contrataba durante cuatro horas, ya fuera en calidad de ayudante de cátedra uno o dos, según nuestra circunstancia de relación con la universidad, ¿no? Y efectivamente, esto fue fundamental para muchos de nosotros, porque nos permitió, como tú bien decías, entrar en relación con un sujeto, con un contexto, etcétera, que fue punto de partida esencial para desarrollar nuestro ejercicio de investigación de tesis. Ese fue mi caso también. Recuerdo que conjuntamente con Óscar Tabico y Jorge Luis Ramos, que también, por cierto, fallece en Santiago Atitlán, lugar donde realizamos las prácticas, él ya estando en un ejercicio profesional en el Ministerio Público, por cierto, ¿verdad? Fallece en un contexto de tragedia en el año 2005, si no mal recuerdo. Pero bueno, saco acolación también a esos nombres, porque tú no se evocas la necesidad seguramente de recordar a viejos amigos, colegas que ya no están con nosotros. Y en ese sentido, entonces, fue fundamental el apoyo que recibimos de la escuela y desde el programa de prácticas. Pensando en el ejercicio ya de investigación concreta en el contexto con el sujeto, ¿cuál era el apoyo o el acompañamiento que recibían los estudiantes de ANILA para desarrollar ese ejercicio de investigación? Sí, bueno, tú ya dijiste, ¿verdad? Que se adjudicaban las plazas, digamos, luego de un concurso de oposición como ayudantes de cátedra y los estudiantes éramos contratados por 10 meses, a veces por 11 meses. Entonces, ese dato como que no era muy exacto, pero se daba una ayuda económica en el sentido de que nos daban un salario, con todas las prestaciones de ley, como un auxiliar de investigación, ¿verdad? Para ello, se contaba con un presupuesto, como ya dijimos, destinado a las prácticas de antropología. Y lamentablemente, como ya lo dije, se fue suprimido en 2001. Entonces, otro tipo de apoyo era, digamos, que los estudiantes podíamos solicitar equipo para hacer nuestro trabajo de campo. La escuela, a través del almacén, nos proporcionaba grabadoras de audio, cassette, cámaras fotográficas, a veces nos daban, digamos, materiales como papel y cosas que uno podía pedir. Digamos que también eso era una ayuda, ¿verdad? Apoyo en equipo para desarrollar nuestras prácticas. Entonces, esto era un préstamo de manera temporal que consistía también en una ayuda, ¿verdad? Para los estudiantes, que en realidad era poco lo que se nos pagaba y necesitábamos, digamos, todos estos materiales. Un apoyo institucional también se dio de tipo formal en la redacción de cartas de entendimiento con instituciones que facilitaran la participación de estudiantes practicantes. Se hacía un compromiso a la hora de hacer una carta institucional de remitir o entregar un informe final, digamos, una copia de ese informe que nosotros hacíamos. Previamente, eso se le hacía ver a la institución a la que los estudiantes iban a trabajar. Por ejemplo, recuerdo los casos de la Fundación Jorge Toriello y la Unión Europea, donde algunos estudiantes, lo voy a decir más adelante, fueron a hacer sus prácticas. También se hacía gestiones personales de acompañamiento a los estudiantes para solicitar su aceptación en algunas instituciones, como PONDEJ, ¿verdad? El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, ya después de la firma de la paz. Entonces, los estudiantes querían tal vez trabajar en esa institución y había que hacer la formalidad de acompañarles y ir a hablar con ellos, ¿verdad? En algunos casos, los estudiantes también proponían las posibilidades a través de amigos o compañeros, estudiantes que los recomendaban. En el caso de la CPR de la sierra, tuvimos a una estudiante que quería trabajar su investigación ahí. Entonces, aquí otra vez vuelvo a mencionar a Óscar Tavico, que era, él conocía muy bien toda la dinámica de la CPR de la sierra porque había hecho antropología del acompañamiento y había acompañado en los procesos comunitarios de reasentamiento. Entonces, lo conocían bastante y él, aquí está el nombre del estudiante, Lucía Aguilar, hizo ahí su trabajo de investigación y se llamó Diagnóstico Rural Participativo de un bloque de CPR de la sierra en una finca de reasentamiento Marilán-Retaluleu. Esto fue en 1998. Entonces, los mismos compañeros también proponían, ¿verdad? qué institución en la que querían estar y entonces se les daba el acompañamiento también. Se hizo varias visitas a la CPR de la sierra, a las oficinas, que estaban en la zona 13, me parece, y para hablar personalmente, digamos, con los dirigentes, ¿verdad? Para que pudieran aceptar a la estudiante y practicante. También otros vínculos como en FONAPAS y la Unión Europea. Tuvimos otros casos donde el estudiante Julio Valdés, que estudiaba antropología, también trabajaba ahí y era coordinador del área social del programa de desarrollo productivo. Y gracias a sus gestiones, un grupo de tres estudiantes realizó ahí su trabajo en el marco del programa de seguimiento de proyectos para el desarrollo productivo de las áreas de reasentamiento en Guatemala. Entonces, fue Carmela Paz Bal que trabajó proceso de reinserción de poblaciones desarraigadas a través de proyectos productivos en la Comunidad Nuevo México, San Vicente, Pacaya, Escuintla. Eso fue en 1998. Y Álvaro Castañeda trabajó el proceso de reinserción de poblaciones desarraigadas a través de proyectos productivos en la Comunidad de Xalbal, Playa Grande, Quiché, en 1998. El tercer estudiante era Luis Eduardo Pérez Soto, en el programa de pequeños proyectos para el desarrollo productivo de las áreas de reasentamiento en Guatemala. En Fray Bartolomé de las Casas Cobán-Altavera Paz en 1998. Entonces, fue una puerta que se abrió ahí también, ¿verdad? Esto, como ven, fue ya después de la firma de los acuerdos de paz. Lamentablemente, debido a la burocracia de siempre de la Universidad de San Carlos, nunca se firmó un acuerdo que la Fonapaz y la Unión Europea querían con la Escuela de Historia. Porque ellos querían asegurarse que la escuela fuera responsable también, digamos, en este proceso de investigación y que respaldara a los estudiantes, ¿verdad? Y asegurar a ellos también un producto, ¿verdad? Entonces, se mandó una carta al director de la escuela, que era el licenciado Gabriel Morales Castellanos, en ese tiempo, pero él no quiso firmar el acuerdo. Entonces, él lo que hizo fue trasladarlo al Consejo Superior Universitario. Entonces, ¿qué implicaba eso, verdad? Pues, esperar un gran tiempo para que se hicieran las gestiones y se pudiera validar ese, digamos, ese compromiso que quería la institución. Entonces, pero tenían también intenciones de Fonapaz, de también ellos respaldar financieramente las investigaciones. Entonces, por eso también era ese convenio entre las dos instituciones. El Consejo Superior Universitario se tardó mucho tiempo porque, como ellos agendan, ¿verdad?, todos los puntos y no sé cuánto tiempo pasó para que pudieran firmar el acuerdo. Por fin firmaron el acuerdo, regresó de rectoría, pero ya había pasado demasiado tiempo. Entonces, la institución ya nos rechazó y se le cerró la puerta a los estudiantes que posiblemente pudieron insertarse en esa institución. Esa fue, digamos, otra posibilidad, ¿verdad?, de esa institución donde tres estudiantes pudieron hacer su trabajo. Esto también implicaba que ellos tenían que trabajar para la institución y, en segundo término, lo que ellos querían hacer, ¿verdad?, tenían que capacitarse tanto en la escuela como en la institución donde iban a trabajar. También se hicieron solicitudes a CONDED, ¿verdad?, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala en 1999 para incorporar a estudiantes de práctica. Y también se les hizo propuestas para poder desarrollar temas de interés de los estudiantes, pero también estábamos abiertos a que la institución diera prioridad a los temas que ellos estaban trabajando, principalmente porque se acababa de firmar La Paz y se estaba trabajando en esos temas. Otro tipo de apoyo fue establecer algunos vínculos con DIGI, la Dirección General de Investigaciones de la Universidad, para que los estudiantes participaran en diversos cursos de investigación, de planificación, talleres sobre diseños de proyectos del área social, también participaran en seminarios y en conferencias sobre aspectos metodológicos de la investigación. La DIGI siempre estuvo anuente a colaborar con la Escuela de Historia, ¿verdad?, y más adelante diré por qué. Entonces, estos son como algunos apoyos institucionales, ¿verdad?, que se les daba a los estudiantes en esta época de las prácticas. Gracias, Dalila. Es interesante cómo resultaron un conjunto de temáticas y problemáticas que obviamente respondían al momento histórico que estábamos viviendo, ¿no? Un momento en donde efectivamente emergen una serie de sujetos como los desarraigados, las poblaciones de población en resistencia, retornados, las comunidades de reasentamiento, entre otras temáticas, ¿no? Que fueron, diríamos, la razón y que se plasmaron en la búsqueda de estos ejercicios investigativos de quienes en ese momento tuvimos la posibilidad de realizar ese tipo de prácticas. Pero siguiendo con esta búsqueda, porque efectivamente esta sigue siendo la búsqueda de las prácticas, ¿no? Problematizar desde la antropología, desde nuestra disciplina. ¿Qué otros temas y qué otras problemáticas pudieras recordarnos como relevantes o importantes que fueron trabajadas por estudiantes durante este periodo, Dalila? Muy bien. Solo quería remarcar lo que acababas de decir del contexto. Las prácticas siempre han respondido al contexto histórico y el contexto que se está viviendo, como las prácticas actuales, están ahora respondiendo a la pandemia. Entonces, el contexto siempre ha sido, digamos, determinante en el ejercicio, digamos, de los temas y de las problemáticas que se abordan en las prácticas. También, bueno, quiero retomar algo que dejé, y es que el antecedente de las prácticas no fueron el año, digamos, de los ochenta, sino que fue en el terremoto del setenta y cuatro. Entonces, también, el licenciado Celso Sola, en una entrevista que le hice yo antes de publicar un compendio que hice de los informes, me contaba que fue la emergencia del terremoto del setenta y seis, ¿verdad?, que sacó a los estudiantes de las aulas de la universidad en vista, digamos, de la situación que se estaba viviendo en el país y que era necesario, digamos, contribuir desde la universidad a la reconstrucción nacional. Entonces, estos son los antecedentes, pero ya esa es una época anterior cuando yo entré a la escuela, y entonces hay otras personas que saben más de esta etapa de la escuela. Bueno, antes de contestarte esa cosa, yo llevo un orden aquí, entonces quiero hablarte del acompañamiento de los estudiantes en otro sentido, para seguir con el tema que estábamos, es poco lo que tengo aquí. Uno de los acompañamientos era las reuniones que teníamos periódicas con los coordinadores de carrera, digamos, en el tiempo de Olga, en el tiempo de Arturo Matas y también después con Valdabarrios. Entonces, había reuniones de practicantes con ellos y con la coordinación de las prácticas, y ahí se socializaba la información de lo que se estaba haciendo y se planificaban actividades. También había una entrega de informes mensuales de los estudiantes a la coordinación de las prácticas y de esta al coordinador del área. O sea, el coordinador del área siempre estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en la práctica, y también el consejo consultivo, era otro, digamos, ente que estaba involucrado en las prácticas. No me canso de decir que era una cosa muy activa, ¿verdad? Era una dinámica activa e institucional donde todos nos apoyábamos, ¿verdad? Y finalmente el informe de la práctica se le entregaba al director de la escuela, ¿verdad? Así como entregamos los informes al Instituto de Investigaciones con investigadores, el informe de la práctica siempre iba al director de la escuela. Incluso el director de la escuela también participaba de estas reuniones con todo el personal que yo ya mencioné. También se participaba como practicantes y los estudiantes iban a talleres, cursos, charlas informativas planificadas con invitados especiales. En las diferentes etapas de la investigación. Incluso me encontré en mis cuadernos de campo mucha información sobre quiénes llegaban a dar esas capacitaciones. Y como había una vinculación de investigación con las prácticas, hay, digamos, cursos sobre el video que daba Edgar Barías a los estudiantes practicantes, sobre el manejo de la cámara fotográfica, sobre antropología aplicada, metodología cualitativa de la investigación, donde se les daba charlas, no solo por la coordinación, sino por invitados a que les dieran pláticas sobre cómo elaborar una entrevista, cómo se hacía la observación, los grupos focales, las historias de vida. Siempre teníamos personas invitadas al curso, ¿verdad? Entre ellos estaba Teresa Mosquera, que había trabajado en la escuela y es egresada también de la escuela. También Adelaide Herrera, que nos daba cursos sobre la oralidad y la historia oral. Y entre otros estaba también Julio Taracena, que también todos son egresados de la escuela, antropólogos, ¿verdad? También asesorías individuales a los practicantes. Entonces, por parte de la coordinación y con especialistas del tema sobre el que estaban trabajando, porque el coordinador, pues, no dominaba todos los temas, ¿verdad? Imposible. Entonces, se buscaba a alguien que le asesorara personalmente. Pero hay algo muy importante, Mario, y es que como eran prácticas de campo, yo en todo lo que revisé en estos días, me pude encontrar que prácticas urbanas solo habían tres, y el resto eran prácticas de campo. Entonces, la asesoría siento yo que fue bastante especial. Eran 73, digamos, las prácticas en este tiempo, hasta donde se suspendieron. Entonces, el acompañamiento de campo fue para mí fundamental. Se supervisaba al estudiante con visitas planificadas para orientarlo y conocer de cerca las áreas donde estaba trabajando. Se revisaba su cuaderno de campo, se visitaba lugares importantes de la comunidad, los contactos hechos por ellos, presentación con las autoridades, líderes locales y otros, digamos, aspectos, ¿verdad? También, cuando iba a supervisar el coordinador, iba a los eventos comunitarios, si había, ¿verdad?, ahí algún evento, pues, se participaba. Visitas a las iglesias, las cofradías, ¿verdad? Y el estudiante se encargaba de decirle a uno que ya conocía, a qué lugares había ido, con qué personas, si lo llevaban a uno a presentarse. Entonces, no sé si me permites, pero aquí yo encontré en uno de mis cuadernos de campo y quiero leer rápidamente algo de mi visita al campo en Santiago Atitlán a la doctora ahora Sandra Herrera. Como tú ya bien dijiste, ellos, ustedes hicieron un trabajo en Santiago Atitlán, ¿verdad? Ya varios antropólogos. Entonces, más o menos, yo, para dar una idea de lo que estaba diciendo, pongo mi salida, llegada a Chimaltenango, llegada a Panajachel, y de ahí quiero hacer énfasis. Entonces, ahí me encuentro con Sandra en Panajachel, porque ella vino de Santiago a recogerme ahí a Panajachel. Dimos una vuelta por el pueblo y luego salimos de Panajachel para Santiago. Bueno, llegamos allá a las 5.35 horas. Bueno, esto me impactó, porque volver a leer todo esto es como volver a vivirlo, ¿verdad? Entonces, la memoria es poderosa. Y dice, después de cenar, fuimos a la clausura de la conmemoración del tercer aniversario de la masacre de Panajachel. Había una celebración en la Iglesia Católica y con la participación de jóvenes integrantes de grupos forales. Entonces, me puse a pensar qué cerca estaba la masacre cuando ustedes ya estaban haciendo el trabajo en Santiago Atitlán. Entonces, también el contexto, que voy a hablar un poquito más adelante, era vulnerable todavía, ¿verdad? Entonces, me impactó, digamos, volver a leer esto. Y también, luego sigo aquí, ¿verdad? Que fuimos el sábado por la mañana a Panajachel a reconocer el lugar de la masacre. Luego caminamos al cantón Sancha y a la bahía de Santiago. Regresamos para almorzar y por la tarde conocí la iglesia. Entonces, data de 1546 y apunté otros datos ahí, ¿verdad? Después, visita a Mashimón y a la casa de un músico tradicional. Por la mañana, una visita a la casa de la señora Elida Bauer, que era integrante de la cofradía de la Virgen de la Concepción. Entonces, me puse a pensar también acá cómo se hacían vínculos con las personas que duran toda la vida. Porque hablando con Sandra, me contaba que ella todavía visita este lugar desde las prácticas e hizo vínculos con estas personas. Y doña Elida es una persona que fue la primera etnógrafa del Instituto Indigenista. Entonces, me contaba que ahorita va a cumplir 100 años y ella todavía la visita. Entonces, ese era como el, digamos, el recorrido que uno hacía con el estudiante, ¿verdad? Entonces, también en esta visita me impactó que hacía pocos tiempos también que la comunidad había sacado al ejército de ahí, ¿verdad? Y había muchas restricciones en Santiago. Entonces, por las noches, los hombres hacían rondas, ¿verdad? Ellos armados hacían esas rondas. Y entonces, nos levantábamos a medianoche para verlos pasar con sus pasamontañas. Y en un hoyito de la puerta, yo quería saber cómo era. Y entonces, esa noche no dormimos bien por estar viendo cómo era, digamos, esta dinámica, ¿verdad? Bueno, y aquí ya no voy a repetir porque tú ya dijiste quiénes estuvieron también en esa época. Quizás un año antes, un año después, en Santiago Atuslán. Entonces, ahorita sí entraría a los temas. No sé si quieres comentar algo. No, claro. Solo, pues, recuperar lo valioso que está siendo esta entrevista. Seguramente estarán de acuerdo conmigo quienes nos están observando y escuchando, ¿verdad? Porque además de salir una serie de nombres, reitero, de amigos y colegas, pues, una serie de temáticas, de contextos. Pero sobre todo, creo yo también, la riqueza que tuvieron esos ejercicios de práctica, ¿verdad? Que fueron, reitero, fundamentales en nuestro proceso formativo como antropólogos y antropólogas. Y por ahí eventualmente se escuchan algunas voces en el sentido de que en el área no estamos formando antropólogos, sino en todo caso sociólogos o economistas, etcétera, ¿no? Pero es indudable que esto no es así. No se puede sostener de ninguna manera. Hemos venido problematizando con nuestras posibilidades y limitaciones. Hemos venido problematizando la realidad guatemalteca desde nuestro ejercicio disciplinar, desde nuestras propias búsquedas como antropólogos y antropólogas. Y en ese sentido, pues, seguramente los temas y problemáticas nos lo informan, ¿verdad? Cómo efectivamente estos ejercicios correspondían y siguen correspondiendo a nuestra disciplina, ¿verdad? Que es el énfasis que creo yo en términos generales, tanto docentes como investigadores, le venimos dando a la carrera. No sé si tienes por ahí la posibilidad de recuperar otros temas y problemáticas, Dalila, o nos pasamos al asunto de los contextos. No, ahorita vamos. Los temas, bueno, ya dijimos que los temas y las áreas de estudio generalmente fueron propuestas por los estudiantes que respondían, como ya dije, a sus intereses personales. Algunos estudiantes que vivían en el interior del país eligieron sus propias comunidades para realizar sus investigaciones. Incluso realizaron entrevistas y otras técnicas etnográficas en sus propios idiomas. Entonces, Francisco Mateo Tol, por ejemplo, trabajó las normas de equilibrio social en la Auxiliatura Indígena de Chichicastenango-Kiché en 1995. Y hizo sus entrevistas en Kiché. También Fredman Pakayku, causas y proyecciones de las migraciones indígenas quechís de la región oriental del municipio de Cabón, Alta Verapaz, en 1993. Entonces, también él hizo en Kichí las entrevistas. Entonces, también había esa modalidad, ¿verdad? Entonces, en la, digamos, en la elección de los temas trabajados hubo dos momentos para mí. Unos antes de los acuerdos de paz, que eran temas muy variados. Y el siguiente fue la, digamos, después de la firma de la paz. Entonces, por ejemplo, se trabajó mucho la economía campesina, el cooperativismo, muchos temas como... Tengo aquí en este compendio, como desde la antropología económica, se trabajó también el género, aunque no tanto como ahora. Pero hubo trabajo sobre migraciones, pero migraciones internas. Poder local también, ¿verdad? Como las relaciones de poder y autogestión que tú trabajaste en Santiago Atitlán. Este, también la religiosidad popular y el poder local en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, que trabajó Ricardo Sáenz de Tejada. También hubo temas como de antropología política, derecho consuetudinario. Hablando esta, digamos, como la de Chichicastenango, que mencioné de Mateo Tol, las normas de equilibrio social en la auxiliatura indígena Chichicastenango. Y también había como antropología cultural, ¿verdad? Entonces, procesos económicos, pero también como la elaboración de artesanías, el trabajo que hizo Virgilio sobre la producción de juguetes de madera. Y la comercialización artesanal en San Miguel Totón Itapán. Por eso decía que Virgilio también trabajó su tesis ahí, aunque no trabajó el mismo tema. También la cerámica vidriada y su impacto en la economía doméstica, que trabajó Óscar Valdés. También en la alfarería de San Luis Filotepeque, de Sergio Sandoval. También se trabajaba el folclore, porque también en las líneas de investigación, pues, estábamos influenciados por la época y por los profesores, ¿verdad? Porque eso así es. Digamos, uno tiene esa influencia de los catedráticos en los temas que trabaja. Antropología del desarrollo, trabajamos antropología de la religión. Se trabajó mucho el pentecostalismo y la penetración de esas sectas en las comunidades y el cambio cultural que las comunidades habían tenido. Jorge Estuado Molina Loza trabajó el protestantismo en una comunidad de Aquecheachí, el caso de Cubulco, Baja Verapaz. Entonces, ahí los tres, y fuimos tres estudiantes a trabajar a Cubulco, Baja Verapaz. También se trabajaba la antropología ecológica. Incluso había una línea de antropología médica donde se trabajaba tratamientos de síndromes, bueno, y las creencias populares de la gente sobre algunos aspectos de salud. Quiero decirte que a raíz de los acuerdos de paz, se suscribió con rectoría y toda la universidad acuerdos para trabajar en investigación, docencia y extensión en el fortalecimiento de los acuerdos de paz. Y en el caso de las prácticas, se realizaron investigaciones con desplazados internos y procesos de reinserción de poblaciones desarraigadas, programas productivos por áreas de asentamiento. Lo que en, por ejemplo, en lugares como San Miguel de Guantanquiché, que trabajó Alejandra Menegazo en el año 2000. Entonces, del 97 de la firma para acá, esos años se trabajaron esos temas. También un acercamiento a la comunidad Maya 9 de enero, desplazados internos de Patulúl, Xuchitepeque. Entonces, no sé si está bien con esos temas. Sí, no, la idea era recuperar algunas temáticas y problemáticas, ¿verdad? Que como bien hemos compartido, pues responden a esas circunstancias, contextos, momentos históricos que obviamente estimulan a los estudiantes a indagar con determinado tipo de sujetos, con determinado tipo de procesos o dinámicos. Bueno, quizás si ahora nos pasamos entonces, Dalila, a recuperar un poco los contextos. Muy bien. Las relaciones que se establecieron desde las prácticas antropológicas. Muy bien. Bueno, pues como todos sabemos, ¿verdad? Los contextos fueron como momentos complicados y vulnerables. Estábamos viviendo el final de la guerra y estábamos viviendo ya, digamos, proceso de paz y esa transición. Entonces, se miraban en las comunidades los efectos, ¿verdad? De la guerra, viviéndolo en carne propia las personas, las dinámicas comunitarias resquebrajadas y reconstituyéndose, ¿verdad? La organización política y social, económica, religiosa. Entonces, había toda una, un intento de recomposición de esas lógicas, ¿verdad? Que habían sido desintegradas por la guerra. Entonces, también la reinserción de población desarraigada, el reasentamiento de desplazados internos y retornados. Entonces, los antropólogos tuvieron que insertarse, digamos, a estas dinámicas posguerra. Entonces, no era muy fácil llegar a las comunidades y querer insertarse, hacer trabajo de campo. Había, digamos, otras dinámicas, había, digamos, miedos, había desconfianza. Entonces, pues, el estudiante tuvo que saber llegar y saber adaptarse, digamos, a esa situación de contexto. Para las poblaciones, pues, también había una adaptación a un nuevo contexto geográfico, ¿verdad? Porque muchas poblaciones, todos lo sabemos, fueron reasentadas en lugares donde no vivían ellos antes, sino que en lugares donde tuvieron que aprender otro tipo de cultivos, aprender otro tipo de, hasta de vestimenta. En ese sentido, hay una, bastante, bastantes trabajos de antropología, de tesis, sobre esta etapa, digamos, de recomposición. Entonces, tenemos un material bastante amplio en el sentido de ese contexto cambiante, luego de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, el contexto también, en cierto sentido, benefició a los antropólogos y a los estudiantes que estaban cerrando sus carreras por la proliferación de las ONGs en Guatemala, que vinieron luego de la firma de la paz. Entonces, se necesitaba personal capacitado para realizar diagnósticos comunitarios y hacer todo ese tipo de investigación que el antropólogo sabe hacer, ¿verdad? Entonces, este era el contexto en el que se desarrollaron estas prácticas en esta época concisa, digamos, o concreta de la historia de la antropología. Gracias, Dalila. Desde tu perspectiva, ¿cuáles dirías que son los principales resultados que se alcanzaron con estos ejercicios o experiencias de prácticas antropológicas por parte de los estudiantes? Sí. Primero, creo que fue un logro que 73 estudiantes aproximadamente realizaran las prácticas del 86 al año 2000. Muchos de estos estudiantes de prácticas se graduaron de antropólogos, siguieron estudiando maestrías y doctorados y se insertaron en diferentes instituciones nacionales proyectando la validez de la antropología para la comprensión de la realidad nacional. Actualmente, muchos de ellos, yo los voy a mencionar, no puedo dejar pasar esto, forman parte del staff de investigadores y docentes de la Escuela de Historia. Uno es el doctor Virgilio Reyes, la maestra Marta Juana López, la doctora Isabel Rodas, el maestro Felipe Girón, el doctor Ricardo Sáenz de Tejada, la doctora Adelaide Herrera. Y te menciono como maestro Mario Sosa, que me da mucho gusto que actualmente tú eres el coordinador del área de antropología y se ve ese relevo generacional que debe haber. Y menciono también con mucho cariño a la doctora Sandra Herrera, docente, que fue docente de la escuela y también es coordinadora del programa de asentamientos humanos de DIGI. Entonces, para mí, si dejé a alguien fuera, discúlpenme, pero me refiero al, digamos, a todos ustedes porque ustedes son ahora los que llevan adelante la carrera del área de antropología. Entonces, para mí esto es uno de los resultados de las prácticas, no porque solo hayan servido las prácticas para eso, hay mucha gente valiosa también, pero como me estoy refiriendo al programa de prácticas, yo quería hacer énfasis en mencionar a estos colegas. También un informe de prácticas que fue muy de utilidad como los demás fue el programa de derechos humanos de la Fundación Guillermo Torriello, que realizaron dos estudiantes, Miguel Ángel Avendaño y Mirna Graciela Gularte. Y se enfoca en la importancia del apoyo y acompañamiento a los procesos sociopolíticos del país, especialmente de la vinculación de estudiantes de antropología. Allí se caracteriza la fundación, su organización y el funcionamiento en relación a proyectos y programas de atención a los miembros de URNG, que la guerra ya había terminado. Entonces, hubo un trabajo muy, digamos, que aportó mucho, digamos, en esa institución por parte de dos estudiantes practicantes de la escuela. También como resultado de las investigaciones de prácticas, se generaron artículos sobre los temas que fueron publicados en boletines, revistas y otras publicaciones del Instituto de Investigaciones, así como periódicos nacionales. El colega Carlos René García Escobar, ya él tenía influencia en el diario La Hora e incentivaba a los estudiantes practicantes para que pudieran escribir artículos sobre sus investigaciones para ser publicados. Entonces, creo que también esto fue un aporte, digamos, de los estudiantes para publicar, ¿verdad?, en el instituto y fuera del instituto. Y aparte del informe final que se entregaba a la escuela al finalizar la práctica, se generaron materiales que debían entregarse al archivo de oralidad del Instituto de Investigaciones. Este archivo estuvo a cargo de la doctora Adelaida Herrera por muchos años y los registros orales grabados en casete de audio con las entrevistas realizadas se entregaban para ser archivadas. En un boletín publicado en 1996 se describe los materiales recibidos de cinco estudiantes de práctica, que son ustedes los que fueron a Santiago Atitlán. Entonces, encontré ese boletín y está esa información. Entonces, también se generó material, digamos, de investigación para que otros que quisieran trabajar los temas pudieran consultarlo. Luego, también algunos practicantes, luego de realizar estas investigaciones, pudieron insertarse a trabajar en instituciones que conocieron el trabajo realizado en la práctica. También los contrataron en consultorías de ONGs que luego de los acuerdos de paz establecieron en Guatemala. Esta primera investigación me refería a Sandra Herrera, le abrió puertas laborales, ¿verdad? Y también el difunto Jorge Ramos, como tú ya lo mencionaste, trabajaba después de haber hecho la práctica en el mismo lugar y ahí también murió, ¿verdad? Entonces, son, digamos, que algunos hacia modo muy general de los beneficios o de los resultados que yo veo en esto de las prácticas. Gracias, Dalila. A un inicio de la entrevista nos hacía referencia a una propuesta que había emergido en el contexto de la búsqueda de reestructura de la Escuela de Historia. Si pudieras compartirnos algunas de las características o de las definiciones fundamentales que tenía esa propuesta que buscaba indudablemente mejorar este tipo de ejercicios antropológicos. Muy bien. Pues, como mencionaba, siempre la práctica fue una preocupación constante de la fundación, digamos, de la carrera de antropología. Siempre hubo como, no sé por qué, pero en el pensum nunca aparecieron las prácticas y entonces era una preocupación constante de coordinadores, de docentes, de estudiantes, ¿verdad? Porque no había prácticas en el pensum. Entonces, hubo, como ya dije, muchas propuestas de hacer prácticas, ensayos. Y la última propuesta fue en el proceso de reestructura de la Escuela de Historia. Entonces, pues, ahí está planteado, digamos, en el informe de reestructura de 2011, toda la logística de las carreras, de los pensas de estudio, pero también están las prácticas, que es lo que nos atañe en este momento, digamos, la discusión. Entonces, bueno, si alguno ya conoce ese trabajo de la reestructura, eran dos años de área común y tenían talleres de investigación desde el, digamos, en esa área común, ¿verdad? Entonces, las prácticas fueron programadas según el, digamos, el grado de complejidad que el estudiante iba alcanzando en los semestres. Entonces, son bastantes prácticas en cada semestre, una. Y entonces, se iba por ciclos, ¿verdad? Y entonces tenían ya los temas establecidos a desarrollar, los ejes temáticos, los objetivos, este, todo el, la implementación, digamos, de una práctica, ¿verdad? Entonces, ya con, como les decía, con temas, entonces, tenemos como unas siete prácticas, porque se hacían en cada semestre, según la propuesta, y al final se hacía la investigación de campo en dos etapas, ¿verdad? Que serían los últimos semestres. Y como en el proceso de reestructura, por parte de la DBA, se nos indicó que deberíamos de implementar el EPS. Entonces, el EPS, ejercicio profesional supervisado, tenía que hacerse al final de la carrera. Entonces, ahí se terminaba, digamos, la práctica, donde supuestamente el estudiante ya se graduaba al terminar el EPS. Entonces, hacía grandes rasgos, pero ahí podemos invitarlos a los que necesiten o enterarse más detalladamente de cómo se pensaron las prácticas. Entonces, está, digamos, la información del informe general de reestructura. Entonces, podemos proporcionarlo a alguien que esté interesado, para que tenga un poco más de detalles sobre esta parte. Muchas gracias, Dalila. Para ir ya cerrando esta valiosa entrevista, Dalila, desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que es la importancia de estos ejercicios de prácticas antropológicas en el proceso de formación de los futuros y futuras antropólogas de nuestra escuela? Bueno, viendo este recorrido y el tiempo que he trabajado en la escuela y basándome también en mi formación personal de estudio, las prácticas son fundamentales, Mario. Es fundamental acercarse, digamos, al trabajo de investigación. No concibo, digamos, la carrera solo teórica, tiene que haber una práctica. Entonces, como veíamos también al inicio, a veces los estudiantes que nos fuimos al campo fue nuestro primer acercamiento con la gente. Entonces, se debe de hacer de una manera sistemática, porque de eso se trata, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo y pues tenemos que, con la práctica, hacernos antropólogos. Entonces, es más que fundamental, necesaria. Necesaria en todo sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es parte de la formación de un antropólogo, el poder relacionarse, conocer las dinámicas sociales, salir al campo, hacer entrevistas. Entonces, eso es lo fundamental en nuestra carrera. Gracias, Dalila. Un elemento muy importante, sin duda, de la actividad que tuvimos en marzo y de esta entrevista contigo, pues es la recuperación de nuestra memoria histórica, ¿no? Como carrera, como licenciatura, como área de antropología, de nuestros ejercicios pedagógicos e investigativos, ¿no? Y en este sentido, quisiera cerrar esta entrevista preguntándote para ti, ¿cuál es la importancia de rescatar y documentar las memorias de las prácticas y de estas experiencias de prácticas antropológicas, Dalila? Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que es fundamental y es necesario hacer esta historización, digamos, de estos momentos, no solo de las prácticas, sino que de toda la historia de la carrera de antropología, pero también de la escuela de historia. Entonces, pues, estos retacitos de memorias individuales hacen la colectividad, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir ignorando el pasado. Creo que también por desconocimiento de lo que se ha hecho, no sé si a propósito o de manera equivocada. Se piensa que en el pasado no hubo nada, no se hizo nada, no se trabajó, uno solo se ganaba el salario, así automáticamente. Pero creo que esto es fundamental en ese sentido también de tener esa memoria histórica, digamos, de la carrera. Necesitamos, digamos, cada uno de nosotros hacer ese ejercicio de sacar, digamos, el conocimiento de lo que tenemos en nuestros acervos, digamos, y sobre todo nuestras experiencias en la carrera de antropología. Entonces, el día que hagamos ese ejercicio, entonces vamos a tener una historia completa y vamos a saber cuáles fueron nuestros errores. Yo no digo que las prácticas pasadas fueron lo mejor, que fueron ideales, tampoco ahora son ideales, pero fueron prácticas que respondieron al contexto que se vivía, a la formación que teníamos, y yo veo que fue bastante productivo. Entonces, pienso que cada uno de nosotros puede aportar desde su propia experiencia a ese conocimiento que es tan necesario en nuestra carrera. Entonces, que todos somos importantes, todos tenemos que aportar a la escuela y creo que esas experiencias deben ser necesarias y rescatarlas para poner, digamos, las voces incluso de los que ya no están. Y el trabajo valioso que hicieron en pro de la carrera de antropología, ya mencionamos a Tavico, ya mencionamos a Jorge Ramos, ya mencionamos a otros colegas y también profesores que ya no están, pero que no debemos de como borrar de la historia a esas personas solo porque fue antes o porque ya no están. Entonces, ese sería mi mensaje para finalizar esta plática, Mario. Bueno, es indudable, estarán de acuerdo conmigo que de cada experiencia se extraen aprendizajes valiosos, valiosos en dirección, por supuesto, a fortalecer o mejorar todo aquello que hace parte de nuestras dinámicas y procesos formativos e investigativos. Y en este caso particular, las prácticas antropológicas constituyen un ejercicio fundamental y valioso en la formación, no solo per se de investigadores, sino de futuros y futuras antropólogas con la capacidad de hacer investigación. Y desde la investigación, obviamente, aportar no solo al conocimiento de nuestra realidad, desde nuestro lente antropológico, sino obviamente, como es nuestra búsqueda ética a la transformación social, al cambio de todo aquello que debe ser cambiado. En este sentido, reitero, me parece que la entrevista del día de hoy nos aporta una serie de elementos, de criterios, etcétera, que debieran ser tomados en cuenta. Yo, por ejemplo, haría referencia al hecho de que ese apoyo económico que recibíamos nos era fundamental, no solo para sufragar aquellos gastos necesarios durante nuestro trabajo de campo, sino para poder dedicarnos efectivamente a esta tarea valiosa que, como ya se ha mencionado tanto por Dalila como por mi persona, fue fundamental en nuestros ejercicios de investigación de tesis y fundamentales por consiguiente para graduarnos. Pues sin más, Dalila, te agradezco mucho por tu anuencia, por tu disposición y por tu trabajo previo para recuperar efectivamente una serie de datos, de informaciones y, por supuesto, de compartirnos, ¿verdad?, esta valiosa información y experiencia el día de hoy. Gracias, Mario. Muy amable por la invitación. Esperemos tener actividades parecidas a esto. Así es, Dalila, claro que sí. Y pues a todos y todas, nuestro agradecimiento también por su escucha, por habernos observado, y por supuesto, por aproximarse de manera crítica como debemos aproximarnos a toda experiencia desde este ejercicio. Así es que buenas tardes a todos y todas.